La bufanda y bueno, de comenzar la celebración ahí en la Cibel, es impresionante. Dice mucho de Carvajal en el sentido de que quiere recuperarse para el Mundial. Un día, una hora, un minuto, para él es fundamental, porque está claro que en tres semanas tiene que estar a tope. Y bueno, esperemos, y desde aquí muchísimo ánimo al mejor lateral del Real Madrid, del mundo ahora mismo, y que ojalá esté con la selección, así que bueno, mucho ánimo. Bueno, hablando de laterales, veíamos en imagen a Marcelo, para esto también es el número uno, desprende alegría, desprende de verdad, una sonrisa. Desprende alegría, baile. Siempre en mi equipo, lo quiero yo con Marcelo. No, nada, aparte, ya lleva unas cuantas celebraciones, ya lleva... De disfrutarlo con nuestra gente. Hombre, lógicamente, si además miran las estadísticas y miran lo que está sucediendo en las últimas temporadas, y para cerrar más el círculo y para ser más concreto, en los tres últimos años o dos últimos años y medio, que es cuando Zidane está dirigiendo al Real Madrid, te das cuenta que los números como el algodón no engañan, ¿no? Que ha conseguido nueve títulos de trece títulos posibles, ¿no? Incluso es más, uno de ellos como fue el Campeonato Nacional de Liga, en la temporada en la que Zidane se hace cargo del equipo, incluso a nivel particular consigue quedar por delante del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. O sea, que desde ese punto de vista, la efectividad y el conseguir títulos constantemente es una auténtica barbaridad. Desde los más importantes a los menos importantes, pero sobre todo teniendo en cuenta el gran colofón como es la Liga de Campeones. Es decir, este ciclo actual que se equipara y que está aproximándose a la etapa de los 50 es una auténtica barbaridad, ¿no? Tres años de forma consecutiva y quizás lo más importante es esto, ¿no? Que no decrece el ambiente, no decrece la forma de apreciarlo y de saborearlo por parte de los aficionados y lógicamente, como es normal, tampoco decrece el hambre y el apetito, como hemos dicho, voraz, insaciable. Hablábamos antes, Palen, también de la cantera. Tú como canterano, ¿cuánto te sientes de orgulloso de este equipo? No, es impresionante. El contar con la cantera, además, es buenísimo porque te garantiza el hecho de que los futbolistas que vienen de abajo ya se han formado, saben los valores del club, el ADN madridista y, bueno, y sobre todo el talento que tienen, ¿no? Entonces, forman parte todos los canteranos, hay muchísimos futbolistas con muchísimo talento, luego, lógicamente, todos no pueden llegar al primer equipo, pero Zinedine Zidane, el Real Madrid, en general, está haciendo una labor tremenda a la hora de subir futbolista, incluso de cederlos, luego, volverlos a traer al Real Madrid, como han hecho con Dani Carvajal, con Mayoral y con otros muchos, y luego, lógicamente, vienen a casa, vienen a casa con más experiencia y luego a demostrar que son los mejores en su puesto, y así es. Por eso el Real Madrid es tan grande, por eso el Real Madrid siempre es significado de coraje, de ante las adversidades crecerse, gracias también a eso, ¿no? A esa columna vertebral que existe dentro de la cantera, de ese ADN y ese coraje. Entonces, bueno, fundamental para el Madrid la cantera, siempre lo ha sido. Mirad, se acerca el Real Madrid a Cibeles, así le recibe la afición del Real Madrid. Una de las grandes momentos de la tarde, Miguel Ángel, la llegada a la plaza de la diosa Cibeles. Sí, decíamos que si toda la tarde se motiva desde la salida de los jugadores desde Santiago Bernabéu, camino de la Catedral de la Almudena, posiblemente el más importante, el momento álgido, independientemente de que luego la fiesta tiene que culminarse aquí en el Santiago Bernabéu con todo el público, pero yo creo que el más emotivo, sin lugar a dudas, por encima de todo, es la diosa Cibeles. Ya no solo por la tradición de que a lo largo de la historia prácticamente todo se ha celebrado allí, sino porque es donde los jugadores están más en contacto, más cerca con el público, y al mismo tiempo también el público puede ver, puede tener más cerca y escuchar prácticamente a los jugadores. Yo creo que los discursos, los parlamentos por parte de los jugadores hacia los aficionados es cuando tienen un mayor grado de emotividad y cuando más se pone el vello de punta por parte de aficionados y de equipo. Suena el campeones, campeones en Cibeles. El capitán, ese momento íntimo de Sergio Ramos con la diosa Cibeles. Si ha salido bien, ¿para qué se lo va a decir Alfonso Torres? ¿Verdad, Miguel Ángel? Yo estoy seguro de lo que le ha dicho. Le ha dicho al oído, el próximo año nos vemos. Escuchamos el ambiente. Fijaos, lleva el micrófono Sergio Ramos. Eso significa que va a haber unas palabras del capitán del Real Madrid, de un jugador que no para de hacer historia con nuestro equipo. 19 títulos ya, Miguel Palencia. Escuchamos a Cristiano también. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Sergio, Sergio, es que nosotros hemos cogido y hemos ensayado una forma para que encaje mejor. Escucha esto, a ver qué te parece. Público, la cantamos nosotros, sí. ¡Como no te voy a querer! Sergio, ahora tú con todo el equipo, venga. Venga, os lo compramos. Una, dos y tres. ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Si vuelvo campeón de Europa una y otra vez! ¡La deserción! ¡Esa copa arriba! ¡Esa copa arriba! ¡We hacia Mariano. ¡Oh, Dios! ¡Esa copa arriba! ¡ Creo! ¡Venga, se vea. ¡ 잡as arriba! ¡Esa copa arriba! Rafa, en directo para Drama y Televisión, ¿cómo estén tus manos en tu cuarta Champions? Bueno, lo estamos disfrutando porque es algo bonito y bueno, estamos con la afición y es lo más bonito, así que nada, lo disfrutamos. ¿Eres consciente de que eres el más joven en conseguir cuatro como estas? No, es algo, bueno, surrealista, no me doy cuenta ahora y nada. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Qué momentos nos está regalando este equipo, Miguel! Sí, es impresionante, nos hemos quedado... Vamos a cantar una canción que hay a gente que a veces se le olvida. A la de tres empieza Jugadores, jugadores, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Jugadores, jugadores! Que se te hagan los niños, que se te hagan la capital. ¡Jugadores, jugadores! ¡Jugadores, jugadores! Que se te hagan los niños, que se te hagan la capital. Y ahora, un poco ustedes, que no se han escuchado nada, macho. Un poquito de energía, señores. ¡13 copas de Urofba! ¡Eso es una locura! ¡Vamos a valorarlo, joder! ¡Adelante, Marcelo! ¡Todo tuyo! Bueno, 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 bueno. Lo primero, quería mandar muchos saludos a todos. Y bueno, quería decir, hemos pasado por Neptuno y no había mucha gente, la verdad. Así que... Somos reyes de Europa, reyes de Europa. ¡Somos reyes de Europa! ¡Reyes de Europa! ¡Somos reyes de Europa! ¡Los que se ropa! ¡Vamos! Viendo con mucha emoción y vamos, no quitamos los ojos de la pantalla, ¿no? Por ver a todos los futbolistas como cantan, como cantan el himno y la afición también con ellos, claro. Para mí la imagen, me quedo con la fotografía de Marcelo y de Sergio Ramos levantando la copa justo detrás de la diosa Cibeles, ¿no? Yo creo que esa es la auténtica imagen que define ahora mismo lo que es el actual Real Madrid. Otra vez con la Copa de Europa, algo que ya se convierte en habitual y lo que decimos habitualmente. Ahora mismo todo el mundo, la diosa Cibeles, la Cibeles es el epicentro futbolístico de todo el mundo. Así despide Cibeles al Real Madrid antes de que ponga rumbo al Estadio Santiago Bernabéu.